90, 2010, 24 líneas, mando hidráulico, presión neumática, cuchillas de corte, cola castor, rueda de fierro, no tiene corte, esta cubierta esta nueva sin uso, en buen estado, se ve muy linda, un poquito de fuego, un poquito de bien, de bien, si, esto se venido, se me dieron vueltas eh, y, esto se venido de creepos en el gloria, y el cuerpo de trema está mejor el pecho el pecho el pecho el pecho Gracias por ver el video.